Hola, soy Ana Cebrián y he estudiado el posgrado en Marketing Digital. Me han invitado para explicaros un poco, para que pueda compartir con vosotros un poco mi experiencia y contestar a tres preguntas que nos hacemos todos cuando empezamos un curso. Uno sería el por qué, por qué has hecho este curso, cuál ha sido la motivación por la que has venido, que supongo que nos lo preguntamos todos. El siguiente sería, una vez acabado, ¿para qué? ¿Para qué te has servido? Y la última es un poco, a nivel personal, me gustaría compartir con vosotros, es un poco la pregunta que nos hacemos todos, es cómo voy a rentabilizar este curso en mi futuro. Por tanto, mi motivación fue entender un poco más qué oportunidades había en el Marketing Digital, qué otras herramientas podíamos utilizar y cómo utilizar las estrategias que conocíamos del Marketing Offline al Marketing Online. Entonces, el curso que me pareció más interesante que ofrecía la Salle era este posgrado de Marketing Digital, porque te ofrece una visión global del Marketing Digital y después te focaliza en cada una de las diferentes áreas que te ofrece la parte digital y cómo utilizar este nuevo canal. Para mí es un nuevo canal de ventas. ¿Qué es lo que me encontré sobre todo antes de venir al curso? Pues teníamos muchas dudas, tenemos que cambiar la página web, cómo lo queremos optimizar, tengo que hacer SEO, cómo lo hago, quién utilizo. Bueno, me gustaría una parte de mi presupuesto de Marketing, que ahora lo dedico todo a la parte offline, dedicarlo a una parte online. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo hago el SEM? ¿Tengo que poner a alguien para que analice a nivel de Google Analytics cuánto tiempo necesitará? ¿Qué reportes tengo que hacer? ¿Qué KPIs nos interesan? ¿Qué competencias necesita esta persona? Entonces, son toda una serie de preguntas que te van surgiendo que no sabes contestar cuando desconoces lo que es el Marketing Digital. ¿Cómo me acerco a mis clientes? ¿Cómo interactúo con ellos? ¿Qué plataformas utilizo? ¿Necesito un Community Manager? ¿Cuánto tiempo lo necesito? A nivel de Organigrama, ¿dónde lo sitúo? ¿Lo sitúo en Marketing? ¿Lo sitúo en Atención al Cliente? Entonces, son muchas preguntas que nos van saliendo cuando vienes del Marketing offline y es necesario darle solución. Y una de las soluciones fue apuntarme a este curso, realizarlo e indagar mucho más. Entonces, ¿a mí qué me ha aportado? La segunda pregunta sería, ¿qué me ha aportado a nivel profesional? Pues sobre todo, es un poco estar más seguro y conocer todas las posibilidades, el abanico de posibilidades que te da a partir de ahora conocer lo que es el Marketing offline, que lo conoces bien, que llevas años trabajando, y después conocer todo el abanico de posibilidades que te da el Marketing online, todo lo que es la parte digital. Entonces, no lo utilizarás todo, utilizarás unas más que otras, mezclarás las dos cosas, utilizarás parte del offline y parte del online, y es básicamente, pues, conoces tus necesidades, conoces los objetivos, los que quieres llegar, y lo que te aporta es las diferentes estrategias y las diferentes opciones a las que puedes llegar gracias a conocer, pues, todas las posibilidades que te da el Marketing online. Esto es lo que me aportó a mí, sobre todo, y lo que os animó a que hagáis, porque es francamente muy interesante, sobre todo si vienes de la parte del Marketing offline, pues, que no te dé miedo el Marketing online, un curso como este te da todas las posibilidades y todos los conocimientos para poder hacerlo.